Educación para el Desarrollo Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la siguiente sesión desarrollaremos las opciones de la ficha animación en PowerPoint 2007 La ficha animación de PowerPoint tiene comandos que se encuentran agrupados en grupos básicos con la vista previa, pruebas de transición, activas y animaciones Vamos a realizar la aplicación práctica de los dos que conforman este grupo Vamos a hacer la aplicación En primer lugar, la diapositiva Deseamos darle algún tipo de animación Seguimos Ese objeto Luego elijo la opción de animación Por ejemplo, desvanecer Y ponerle ahora una vista previa Para ver cómo quedaría mi animación Yo también puedo personalizar la animación Y voy a hacer Hacia la derecha Un cuadro de diapositiva Un cuadro de personalizar la animación En este caso yo puedo modificar el tipo de efecto Puedo por ejemplo definir un objeto de tipo barredo Y especificar De dónde quiero que venga ese efecto Puedo hacer desde arriba De abajo Y también la velocidad del efecto Puedo hacer una visualización previa De efectos Aplicado, en este caso tengo dos efectos aplicados Y puedo visualizar En este caso También puedo Establecer Transiciones De diapositiva Si observan por defecto Tengo desaparecer Probablemente Desvaneamiento en margen O tengo las opciones De transición Por efecto de disolvencia Sin más opciones Puedo Elegir Entre las diversas opciones Es interesante Como transición de diapositiva Y la aplico Entonces Voy a hacer una diapositiva anterior Y voy a visualizar A partir de esta Cómo ha quedado Mi animación Mi efecto de transición de diapositiva Que la acabo de visualizar Y luego La animación específica De El cuadro de texto Que estoy visualizando En este momento Entonces Hemos visto ahora Lo que son transiciones De diapositiva Con animaciones Y con vista Previa Si decía Yo puedo también Estas transiciones De diapositiva La transición específica De diapositiva Puedo fijar Un En el Solo Para adición De diapositiva De diapositiva Un efecto Para fijar La tensión En el tema Que quiero Disponer Entonces Estas entonces Son las principales Opciones Que tengo En transición de diapositiva Vista previa Y animación Y animación De diapositivas Utilizando Powerpoint 2007 2007